Es un lunático. Obviamente que iré mal con él. De ahora en adelante no me importará. Nadie podrá quitarmela. No la dejaré ir hasta que muera. Nadie podrá encontrarnos aquí. Siéntate. Solo relájate. Te regresaré cuando las cosas se calmen. No debí venir aquí. Qué ansiosa es. Es muy linda y muy tierna. ¿Así? ¿Estás temblando? No. Eres muy hermosa Llevo muchos días pensando en ti En oler el aroma de tu cabello Ilias, detente No comprendo que sucede Vámonos Bien, lo haremos Ilias Así es ¿Por qué no puedo escapar de sus besos? ¿Qué tiene que me esclavizar? Mi corazón se detendrá ¿Qué sucede? Te amenazó con un cuchillo en la plaza de la ciudad y se llevó a la chica, ¿no es así? Exactamente, capitán Los rumores dicen que este pervertido está enamorado de ella y golpeará a cualquiera que se atreva a acercarse Sus compañeros me dijeron que él no le hará daño, pero no parecía así Capitán, él se llevó a la chica gritando Capitán, los testigos dijeron que no vieron ni un cuchillo ni coacción Dijeron que no hubo coacción, pero sí tenía un cuchillo en su bolsillo En realidad, capitán, no recuerdo si él sacó o no el cuchillo, pero... Además, cuando él descubrió que estábamos comprometidos, se volvió loco y entonces nos atacó No, le exijo que tome acciones, por favor Además, estos oficiales solo están entrometiéndose No buscamos lo suficiente No estoy seguro si están conscientes, pero... De lo que sí estoy seguro es de que hay algo malo aquí Mire, amigo No hay ningún amante pervertido con un cuchillo en esta ciudad Si fuera así, lo hubiésemos sabido, ¿no? ¿Cómo se llama la chica? ¿Quién es el sujeto con el cuchillo? Descríbalo Bien, el sujeto del cuchillo era unos centímetros más alto que yo Un chico joven, muy feo El nombre de la chica es... Eh... Asiejas Su hermano también es un oficial de policía Tal vez usted sea nuevo en la ciudad y no lo conozca Escuche, está bien No me malinterprete, pero todo es posible Encuentren a Ilias Ilias, ustedes lo conocen Les estoy diciendo que es un pervertido con un cuchillo y está suelto Por favor, capitán Les pido que tomen acciones No recibimos ninguna queja Ay, capitán Buenas tardes, saludos, saludos, capitán Oh, 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 mi querido Metin ¿Qué te sucedió, hermano? ¿Qué es esto? Estoy en problemas Las cosas interesantes sucedieron, señor Osman Escucha, hijo, si continúas saliendo con esa chica Más cosas interesantes te sucederán Metin, hermano, vamos a lavarte la cara Si está bien para el capitán, por supuesto Oh, cielos, ¿qué le hicieron, capitán? Saludos, saludos, vamos Vamos a buscar hielo y colocarlo en tu boca, ojos y nariz Adiós, capitán Vamos, hermano, vamos Vamos, vamos, sal de aquí pronto Vamos, vamos ¿Está Ilias por aquí? No, pero lo estará pronto ¿Por qué pregunta? Hay una queja sobre él Dígale que se dirige a la estación de policía ¿Qué sucede, oficial? ¿De qué se trata la queja? Él golpeó a alguien en la plaza de la ciudad Y se llevó a la fuerza a la chica Dígale que vaya de inmediato Ah, ¿una chica? Sí, una chica Él la separó de su prometido y lo golpeó ¿De su prometido? Oye ¿Dónde está el novio, Yacier? No están Bueno Al parecer ya vienen cerca Genial, ¿no? Mira toda la comida que mamá preparó ¿Podemos comer esto? Vamos a comer ¿Por qué es acá? ¿Ah? ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es el problema? Nada, no pasó nada Algo pasa ¿Qué diablos pasa ahora? Díganme Así él hizo algo al sujeto No me lo escondan ¡No la protejas! ¡Ella es una tonta! Lo invitó y luego hizo algo irrespetuoso ¿No es así? Como sea Tu cuñado y Metin ya vienen Ya te dirán que sucedió ¿Osman y Metin? ¿Y dónde está Asie? ¿Esta belleza es mía ahora? ¿Estás molesta conmigo? ¿Cómo podría molestarme contigo si me miras de esa manera? No te molestes No lo hago Así es Contigo no me conoces Así que debes pensar muchas cosas sobre mí No de esa manera Nunca me había sentido así Estoy encantado y atado a ti Me arrastras como una inundación Soy muy feliz y... Así es... Nunca... Quise abandonarte Pero... Estoy muy atraído hacia ti Y yo no puedo evitarlo No te sientas así Él se arrepiente ¿Qué está pensando? Desearía poder sacarla Y decirle que se quede conmigo para siempre Ya soy tuya ¿No lo entiendes? Desearía tener una vida independiente Con dinero ¿Cómo podría pedirle Que venga conmigo así? ¿A dónde iríamos? ¿Por qué se ve tan triste? Me asusta Por favor, di algo ¿Y si la llevo a casa? Entonces ¿Qué pasaría después? ¿Qué hay de mis sueños? Estoy dispuesto a hacer lo que sea Para hacerlos realidad Puedo dormir hambriento Pero... Así... ¿Temirás ser una promesa? Así es No puedo seguir sin ti No puedo dejarte Pero soltarás mi mano Sé que tienes otros sueños en tu vida ¿Ahora qué? Meta inseguro Ya le avisó a la policía Los amigos de mi hermano Te molestaran de nuevo Tú eres quien me molesta ¿Qué estabas haciendo con ese estúpido? Él fue quien logró sacarme de la casa Dios ¿No pudiste encontrar una mejor excusa para salir? Ilías Vámonos, por favor No pueden encontrarnos aquí No quiero causarte problemas Ni que algo te suceda ¿Estás preocupada por mí? Sí, lo estoy La verdad No sabes Lo que mi hermano puede hacerte Les diré que estuve Con mi abuela todo el día Si alguien pregunta por ti Diremos que hablamos un rato Y luego tomamos Caminos distintos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ven aquí, Metin Ven Ven, ven Vamos a sentarnos Ven, amigo Vamos a aclarar nuestras mentes Vamos Señor Osman No involucremos a los ancianos en este asunto Es mejor que lo haga por mi cuenta Bien Pero vamos a sentarnos primero Tenemos que hablar No puedes dejar esto así Probablemente la chica ya llegó Vamos Vamos Entremos de una vez Vamos, amigo Acompáñame Vamos Ven, ven conmigo Ven Por aquí, vamos Dios mío Adelante Vamos, vamos, vamos Camina Esta vez Esta vez sí le disparo ¿Cómo se atreve a obligarla a ir con él? ¿Quién se cree? Shaffer No es necesario dispararle Si lo fuera Lo haría por mi cuenta Si ella No me quiere Entonces Bueno Me puedo ir Ya no soy esa clase de persona Soy Hombre de corazón No hay ningún problema con eso de dispararle, amigo No sabíamos que sucedía nada de esto Seger ¿Qué tiene que ver a Cie con Ilias? ¿Qué pasa entre ellos? ¿Y ¿Cómo lo voy a saber? El chico Está obsesionado con ella Pero ella no tiene nada que ver con él Si lo hiciera Me gustaría imaginarme ese día Ella es una chica hermosa Así que es normal Que los chicos vayan detrás de ella ¿No es así? Pero si dejamos todo claro Todas estas cosas dejarán de ocurrir Metin No tienes que retrasarlo Pide la mano de Cie Vamos a la joyería Vamos a la joyería de Idris en el mercado Vamos a conseguir los anillos Vamos de una vez, hermano Por favor, vamos ¡Vamos! Señor Osman No tiene sentido Seguir insistiendo Si a Cie no me dice que le gusto De todos modos, ella Puede llamarme si así lo deseo Ven, muchacho No perdamos más tiempo Vamos de una vez A Cie está llamando Espera un minuto ¿Hola? ¿A Cie? ¿Dónde estás? ¿Dónde la abuela? Estimado Metin Ahí está Ella está con su abuela Al parecer Ella lo espantó Y se fue con su abuela Metin No puedo creerlo Siempre piensas lo peor Vamos a buscar a tu prometida, muchacho Probablemente ella se asustó Y se fue a casa de su abuela En busca de refugio ¿Cómo puedes lanzar al barro A una chica como ella? Una chica tan angelical ¿No es así? Ay, tan bonita Vamos, muchacho Está bien Listo Solucionado todo No hay ningún problema Querida ¿Eso qué quiere decir? ¿Te alejaste de Ilias? ¿Qué es lo que quiere de ti? Él solo está molesto Con todo lo que ocurrió En la estación de policía Hablamos un rato Y luego me vine aquí Y no podía Salir por la lluvia Ella está diciendo Que hablaron un poco Y luego se fue a casa de la abuela Lo sabía Lo sabía Así es Metin y Osman Están aquí para verte No quiero que vengan a buscarme Me quedaré aquí esta noche Todavía hay muchas cosas Que hacer con la limpieza De las ventanas La casa es un desastre Te veré mañana, hermana Sí, adiós ¿Qué está pasando, niña? ¿Qué piensas hacer? Mi querida abuela Déjame darle un beso Cúbreme, por favor Vine aquí la madrugada de hoy Sí, por favor Te lo ruego Te lo ruego Bien ¿Quién eres ese sujeto? Es mamá Seguro Por favor No le digas nada Sobre el chico Mi hermano va a matarlo No querrás que tu nieto Se pudra en la cárcel ¿No? Te voy a contar todo Pero por favor Dile que vine aquí A las tres en punto Por favor Lo pido ¿Hola? Ah, Seher Estoy bien Sí, gracias a Dios Estoy mejor ahora Que así está aquí Ella alabó Y también cocinó Un poco de comida Lo ha hecho todo muy bien ¿Ah, sí? ¿Así estuvo contigo Todo el día? ¿Cuándo llegó? No tengo idea de la hora Acababa de terminar mi oración Después del mediodía ¿Qué hora hacía? A las tres de la tarde Ah Quiero averiguar Dónde, cuándo Y con quién Ha estado este chico Ilias Durante todo el día Primero toma a la chica Por la fuerza Y luego Diez minutos más tarde Aparece con su abuela ¿Qué es eso? Vamos No tengo No tengo idea De qué está pasando No es asunto tuyo, Osman ¿Por qué te involucras? Si ella tiene a su padre Y a su hermano Deja que ellos se encarguen Bebé, tengo una razón Es por eso que estoy involucrado Dios mío Por cierto, te extraño Te extraño ¿Podemos vernos mañana? ¿En nuestro sitio? ¿Te parece, mi amor? Voy a colgar Tengo que preparar la cena ¿Hola? Hola Bien Solo esto me faltaba Ella también Se está volviendo loca ¿Qué es ese olor? ¿Sabías que quemas la comida? ¿Sabías que quemas la comida? ¿Qué es eso? No lo sé Qué es eso Mírate que gran desastre Estás enamorada Ni siquiera se puede comer Claro que no ¿Por qué te escondes? ¿Por qué él no va y le dice a tu padre que está enamorado de ti y que quiere casarse contigo? ¿Qué puede pasar? No es nada malo. Solo nos conocemos de hace tres días. Yo no lo conozco muy bien. No sería apropiado hacer algo así. En mis tiempos, las personas se casaban sin conocerse. ¿Qué haría falta cambiar? Todos los hombres son iguales. Tú haces los bebés, los crías y el hombre. Es el que trabaja. Es la misma vida. Todo es igual. No bien, es tan fácil como eso. ¿Cuál es su trabajo? Él monta motocicleta. ¿En serio? ¿Y le pagan por hacer eso? No es un trabajo. Él no lo hace por dinero. Solamente por el deporte. Está bien. Si él es un buen muchacho, eso es más importante. ¿No le pagan absolutamente nada? Déjalo montar su motocicleta. Pero no es bueno para un hombre no tener trabajo. Él se aburrirá fácilmente. ¿Qué te parece si me permites hacer un café? Seguro se te olvidó, abuela. Vamos a hacer un café en honor de su amado jinete. Permíteme. En realidad, estoy bastante claro al respecto. Prefiero caminar entre la multitud en vez de sentarme en el banquillo. Pero ustedes, creo que ustedes no me dejan ir. Sé que no voy a poder dormir cuando ponga mi cabeza en la almohada de la deshonra. Al parecer, el alcohol te hace... Te hace sentir mejor porque comienzas a hablar como un poeta. Salud. No tiene nada que ver contigo. Osman me dijo que no te dejara ir. Fue a buscar a Asie en la casa de la abuela. Vamos a esperar a ver. Pero entiendo totalmente tus sentimientos. Yo también he pasado por ahí. Entiendo. Entiendo perfectamente. Porque también soy un hombre. ¿Eh? Bien. Vamos, ven aquí. Bebe conmigo. Esto debe suceder esta noche. Tú me darás las gracias. Me darás las gracias después de esto así. Me darás las gracias. Me lo vas a agradecer. 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 Gracias por ver el video.